¿Qué pasa, Magira? Soy Rubik y estamos en un nuevo vídeo para el canal. Un nuevo vídeo esta vez... de... Minecraftcito. Guapá! ¡Samenamena! Ender, 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 ender. ¡Al! ¡Vamos! Empezamos el día de hoy de manera bastante... ¡Luc picarda! ¡Me estás dejando un poco sordo! Madre mía, madre mía. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Responded. Uy, que se me queda la espada guardada aquí. Chulo, ¿no? ¿Y si la pillo? ¡Ostras, yo no sabía esto! Cada día se descubren cosas nuevas. Un día más en esta gran serie, que es Minecraftcito, que no tiene nombre la serie, la verdad. La serie se llama Sin Nombre. He estado pensando que, la verdad, sin el caballo, tengo bastantes problemas para desplazarme de un lugar a otro, sin tener que estar caminando grandes distancias, sin mi querido... ¿Dónde está mi muñeco? Sin mi querido y hermoso caballo. Aquí estás, escondidito. ¡Hola, guapo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te tengo aquí amarradito como un esclavo. Sí, no te voy a soltar. Bueno, cuando tenga mi casa, sí. Así que he estado pensando y he dicho, oye, Adri, ¿por qué no haces una cosa? ¿Me está muriendo un calamar ahí? ¡No, no, no, no! Bueno, tengo tinta. Quiero construir una máquina. Bueno, no es una máquina. Realmente es como una herramienta que me ayudará un poco a desplazarme, ya sea por alto como por raso. Y me ayudará bastante. ¿Por qué hay bichos raros en el agua? ¿Qué era eso? Era un pez que estaba saltando. Perfecto. Antes que nada, no sé si se habrá notado un poquito que aquí he quitado, por fin, la gran estructura que había aquí, todo esto. Esto lo he dejado liso, así. Bueno, me falta eso. Así que he cambiado un poco de idea. Lo que voy a hacer primeramente es hacer la casa. ¿Por qué tengo dos marcadores de casa? Acabo de dar cuenta. Como tengo aquí la casa, primero voy a hacer una cosa. Antes que nada, estos son todos los materiales que tengo, que me vendrán genial para construir luego. Que he colocado un poquito de tierra, pero no mucho. Mi plan es construir primero mi casita. Es decir, ampliar este terreno aquí, hacer un rectángulo donde vaya mi casa. Y una vez hecha mi casa, sabiendo cuáles son las delimitaciones, pues empezar a quitar por los bordes, como si estuviera yo modelando. ¿Qué pasa? Que quedará una estructura así, en cuadrado. Si yo pongo mi casa, pues quedará como así, en un cuadrado. Que será todo recto para abajo. Quiero que sea lo suficientemente grande como para entre mi casa y abajo, que va a ser mi verdadera casa. Recordemos, esto es como un señuelo para que venga la gente a atacarme, pero mi casa de verdad está abajo. Así que cuando yo baje, quiero tener un sitio donde poder asomarme, ver mi granjita que la pondré por allí, mi pueblito por allá, cosas así. Así que por eso empezaré ya en directo yo, que lo tenéis en la descripción, donde hago directitos haciendo otras cositas aparte de Minecraft. Así que entrad y seguidme y suscribíos. He hecho una captura. Ahora, donde pues haré la casa y ahí quitaré todo esto, esto te hiciera fuera probablemente y tal. Bueno, eso es un poquito lo principal. Así que vamos a lo principal, no, eso era lo secundario. Ahora viene lo principal. ¿Qué es? Grappian Hook. Dirás, Adri, ¿qué es esto? Te explicaré más adelante. De hecho, ya te lo expliqué. Necesitaremos hilo, una bola de slime y un pico. ¿Para qué? Tranquilos. Ahora lo verás. Hago pa, 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 pa. ¿Qué consigo con esto? Una rienda. Dos, de hecho, genial. ¿Qué consigo con esto? Un grappling. Vaya, ¿para qué sirve esto? Pues sirve para que si yo estoy aquí y hago... Oh, quiero subir ahí. Subo. Increíble, ¿verdad? Pues, ¿qué te digo si puedo mejorarlo? Si puedo hacerlo muchísimo mejor. De hecho, aquí está. ¿Cómo se hace? Vale. ¿Cómo se usa? Genial. ¿Cómo lo mejoramos? Pues necesitaremos un yunque, oro e hilo. Nos vamos a este bloque que es el que hace... Estas son las mejoras del grappling. ¿Vale? Y este bloque es el que controla todas las mejoras. Así que para hacerlo necesitamos el yunque en el centro y cuatro base grappling hook upgrade. En inglés es espectacular. Así que haremos uno, dos, tres y cuatro. Esto por aquí, esto por aquí y esto por aquí. Tuku, 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 tuku. Y tuku. ¡Papam! Tenemos el grappling hook modifier. Lo ponemos, pues, por aquí mismo. La verdad es que me falta madera. Pero bueno. ¿Veis? Y aquí está. Categoría y no dunque. Rope. No tengo esta categoría. No tengo esta categoría. No tengo ninguna categoría. Obviamente porque no tengo las mejoras. Así que voy a usar hoy solo tres mejoras que después de probar el mod considero que son las más imprescindibles. La principal sí o sí es esta, la del motor. Que necesitaremos otra base de grappling y un pistón. Fácil. ¿Cómo se hace el pistón? Pues de esta manera. Cogemos la roca. Esto, esto, esto por aquí. Y lo vamos aquí. Ponemos la maderita, la roca. Esto y esto. Al revés. Y tenemos un pistón. El pistón con esto por aquí. Hacemos esto aquí. Que nosotros te he estudiado esto aquí. Y tenemos la mejora del grappling hook. Así que hacemos aquí así. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que hemos desbloqueado el motor. El cual podemos mejorarlo. Podemos mejorar la velocidad del motor y la aceleración que lo voy a poner así un poco. Voy a ponerlo Smart para que si yo subo o baja lo sepa. Y perfectísimo. ¿Cómo se aplica la mejora a tu grappling? Pues pones el grappling en la mano. Clic derecho al bloque. Y abajo sale configuración aplicada. ¿Veis que ha cambiado? Que ahora es diferente. ¿Por qué? Porque tiene el motor incorporado. Y si ahora yo hago así. No toco nada. Me sube solo. No tengo que estar yo dándole ni nada. Sino quiero ir allí. ¡Ostras! Vale. Hay que solucionar el daño de caída. Que para eso son unas botas. Pero bueno. Que quiero ir allí. Pues subo. Que quiero ir allí. Pues subo. Así puedo subirme la montaña sin ningún tipo de problema. Que de hecho no sé cómo se repara esto. Eso sí me queda un poco raro. Pero bueno. Siguiente mejora. La de la rope. ¿Qué necesitaremos? Lo mismo. Y una cuerda. Que la tengo aquí. De hecho me dio dos. Así que... Uy. Grappling por favor. Gracias. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Y haremos otra base de mejora. Tu, 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 tu. Y tenemos la rope. Hacemos. ¡Puk! Y mejoramos. ¿Qué hace la rope? Pues que puedo poner la distancia que yo quiera de la cuerda. Así que voy a poner la máxima. La verdad. Tu face. Throw blocks. No. Ah. Round the block. Y se dentro. Esto creo que... La verdad es que no hace ningún tipo de falta. Así que mirad la diferencia. Esto lo aplicamos. ¡Pum! Aplicada configuración. Así que... Vamos a hacer un ejemplo. ¿Vale? Voy a poner que la distancia sea 1,9. Aplicamos configuración. Y la tiramos. Para que vea dónde llega. Hasta aquí. Sin embargo, si yo pongo... Perdón. La distancia a la máxima. Y aplico la configuración. Yo hago así. Increíble, ¿verdad? ¡Que me tira! ¡Uf! Casi me tira abajo. Llega, pues, súper lejos. Obviamente. Y la última... Pero no la menos. Imprescindible. Que es la Hawk Thrower Clapping Truck Upgrade. Que es para mejorar el gancho. Necesitaremos lo mismo. Un togón. Un arquito. Y aquí una rienda que sobra. Así que volvemos a usar el oro. Volvemos a usar las telarañas. Puc, puc, puc. Puc, puc, puc. Y tenemos la mejora del grappling. Vamos por aquí. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a poner el tipo de gravedad que quiera en gamos que tenga. Pues, mucha gravedad. Si yo tiro esto aquí. Pues no va a llegar muy lejos. Pues, porque la gravedad le afecta mucho. O muy poca. Que yo voy a poner. Pues, muy poca, la verdad. La velocidad. Esta está bastante bien. Vértica alta. Pues, bueno. Esto se puede un poquito modificar a tu manera, la verdad. ¿Esto qué hace? No, la verdad. Por ahora hay muchas más, ¿vale? Que quedan todavía. La de Ender. Esta que necesitamos. Una estrella del Nether. Matando al Wither. Esta que me da un cohete. ¿Qué hace esto? Esto no lo sé, en verdad. No lo he probado, ¿eh? ¿Cómo se hace el cohete? ¿Lo probamos? Papel y pólvora. Papel y pólvora. Esta realmente no me fijé qué hacía. No me acuerdo. ¡Viva el Año Nuevo! Vaya. A ver. Si yo hago esto así. Pues, vamos a hacer más mejoras. Oye. Mejora del cohete. ¿Y esto qué hace? Rocket. ¿O faz de Rocket Proper Rire? Ah. No sé realmente qué hace. Vamos a ver. ¿Y qué cambia? Creo que no cambia en nada, ¿no? Cambió la imagen del grappling. Pero no sé hasta qué punto. Ah. Entiendo. Voy a bajar un poco la música. Con todo vuestro respeto. Pero tendré que hacer algo para activarlo. Mira, lo puedo tirar hacia abajo. No tengo ni idea, la verdad. Pero bueno. Dormimos. Y bajamos la música primero. Me está poniendo un poquito nervioso. Y dormimos. ¿Para qué sirve esto que acabo de hacer? Pues, ahora podemos explorar un poquito. Que de hecho, tengo que matar animales. Porque no estoy quedando así. Y guardamos el oro y la cuerdita. Esto por aquí lo guardamos. Esto por aquí también. El sacoetita también. Esto no. La perla de Ender también. Que esto viene genial. Ya tenemos tres. Poquito a poquito vamos mejorando. Poquito a poquito. Suave, suavecito. Creo que tengo un spawn de calamar. ¿Por qué no paran de morir? Ah, no. Era un zombie. Bueno, por ejemplo. Si yo quiero subir esta montaña. Pues ahora con mi grappling mejorado hago así. Ah, claro. ¿Por qué no es mecánico, no? Claro, claro, claro. Tiene lo del rocket que no sé usarlo. Bueno, bueno, bueno. Claro, claro, claro. No pasa nada, no pasa nada. Mira, ¿veis? Subimos. 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 Ahí. Subimos. Subimos. Prometo que era mejor cuando lo probé, ¿eh? Vale, ahí está perfectísimo. Ahora. 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 Ahí está. Ahí. Ahí. Ah. Ahí. Ahí. El problema es que no lo tengo con el motor. Ese es mi gran problema. Así que hago así. Subo. 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 ¡Joder! Y estoy aquí arriba. No, a click no. Quiero dar el rocket. Ahora, que se quede mecánico. Este sí me gusta. ¿Y si hago así? Y nada. Subo tranquilamente. Este es muchísimo mejor. Llego por aquí. Pim, pam. Tucu, tucu. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡El daño de caída! ¡No! ¡No! ¡Me caguen! Vale. Definitivamente necesito unas botas para el daño de caída. Me voy a cagar. Necesito caída de pluma. ¡Joder, macho! Contaba yo con eso. ¿Llegaré a la UA? Sí. ¡Uy! ¡Uf! Me voy a cagar. Bueno. Mejor subir aquí en teletransporte, ¿no? Hola. Hola. Ah, ahí está. Ah, aquí está. Bueno, mejor subir en teletransporte, ¿no? Bueno, pues sí, yo hago así. Lo que se gasta, ¿eh? Yo no había contado con lo que se gastaba. Pero bueno. Mejor que antes estamos, la verdad. Y ahora voy a configurar para que el motor vaya más rápido, lo máximo que se pueda. La aceleración también. ¿Por qué? Porque ahora yo hago esto así. Qué triste, la verdad. Morir ahí me dio un poquito de vergüenza. Y bueno, pues hacemos así. Chuc. Chuc. ¿Veis? Si nada, yo no tengo que moverme. Bueno, un poco. Así que vamos a teletransportarnos para explorar un poquito porque necesito principalmente experiencia. Incluso podríamos hacer una cosa. O sea, podríamos mejor... Podría ser más madura de diamante. Aunque no tengo para mejorar nada. En verdad, no es por qué. Oye, macho. Necesito... Vamos a donde tenía que vengarme. A ver si puedo acabar con ello. Uf, puede ser un poquito la mazmorra. Tengo espada con filo, pero es que... Venga, va. Esto puede salir muy mal. Eso está para allá. No, para allá. No. Para allá. Pa-pa-pan-pa-pan-pa-pan. Pa-pa-pa-pan-pa-pan. Bueno. Yo la verdad es que pensé que iba a ser un poquito más rapidito. Probándolo en creativo... Claro, no he contado con el daño de caída yo, la verdad. Oye, pa-bajo el agua. Increíble, en verdad, eh. Para nadar. Espectacular. A lo mejor gastas mucho material para... ¿Cómo lo uso yo? Pues puede ser. Pero bueno. Más rápido voy, creo yo. No sé qué. Parece curioso el mod y por eso lo metí. Pero bueno, a lo mejor es un poquito basura. Ahora viéndolo. No pasa nada. Soy una persona libre. Así que intentaré en los próximos episodios pues tener la casa ya hecha, completada. Bueno. ¿Verdad? No sé si podré completarla. Pero por lo menos la parte de arriba y ya luego lo que es la estructura en sí. Obviamente eso me costará un poco. Tendré que ver cómo se puede reparar el grappling. Porque eso sí que es lo único que no... No me quedé yo, eh. Yo creo que voy más rápido a caballo, eh. La verdad es que le he encontrado un poco el uso al gancho. Que no es nada más y nada menos que exclusivamente para escalar. Obvio. Vale. Como puedo morir, voy a poner una torre de estas aquí. Por si acaso me matan pues para poder llegar. Por lo menos sé que las cosas no las pierdo. ¿Ves? Para esto sí que sirve el gancho. Para esto va increíblemente, de hecho. Vale. Recordemos que estos tíos están un poco chetos. Tengo varias tácticas, ¿vale? La primera que voy a intentar es la de... Bueno. Acabar con ellos, ¿no? En el momento en el que eso no vaya bien... Ay, se me cae el móvil en el teclado. Pero bueno. Intentaré ir por otra forma. Pero yo creo que... Yo creo que sí. Esto, no sé qué hace aquí. Ponen la espada aquí por si se me rompe el pico aquí. Que acaba de pasar. Vale, vale, vale. Este es ese. Este es el chetado. Este es el chetado. Vale, esto fuera. De dos golpes me los cargo. Perfecto. Justo. Vale, me quitan dos corazones. Otra vez me quitaban más. Vente, vente. Ocho. Vale. Ostras. Siguen reventando, eh. Siguen reventando, tío. Creo que voy a tener que acudir a la opción B. ¿Este tío dónde está? ¿Qué leches? ¿He salido del suelo? Toma. Un toting. Hola. Lily tenía razón. Vale, vale. Me he vengado, me he vengado. Me he vengado. Tú me habías matado, tío. Tú me habías matado. Un toting de inmortalidad. Esto es increíble. Vale, 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 vale. Vale, uno menos. Menos. Uno menos. He dado uno. Vale. No, no cabes conmigo. No cabes con mi vida. No. ¡No cabes conmigo. No cabes conmigo. Vale, vale. Come, come, come. Come. Uf, estoy hasta sudando, eh. Me he vengado, tú. Vale, vale. Se pone los pelos de punta. Qué susto. Vale. ¿No mueres solo? Vente, vente. Vente. Un poco mal de comida, eh. Vente, perro. Vente, vente. No tengo miedo. Aquí, en el ring. Tú y yo. Contra mi... Me cago en... Toma. Vale. Acabé contra uno de los más duros. Es básicamente el que me mató. Voy a poner bloques. ¿Por qué? No tengo más bloques que estos. Voy a poner... ¿Digas, Adri? ¿Por qué? Pues bueno. Aquí tengo que huir. Por lo menos. Por la puerta. Sé que aquí hay uno. Vale. O menos. Vale. ¡Ostras! Siguen reventando. Siguen reventando de una manera increíble. Vale, no pasa nada. No pasa nada. Le tiro agua. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Porque soy otra persona ahora mismo. Vale, no. Esta gente no se puede luchar, eh. Contra esta gente no se puede luchar. Siguen reventando demasiado. Yo quería vengarme, pero... Me da que voy a tener que hacer otra cosa. Me da a mí que... ¿Esto? ¿Aquí hay algo dentro? Yo quiero saber eso. Si aquí hay algo dentro, mi flan... ¿Mi flan? Mi plan me... Eso que tengo, hombre. Mi plan me falla. Pero si no hay nada... Yo tengo tijeras por aquí, ¿no? Simplemente lana. Oye, para los ascensores me viene bien, ¿eh? ¿Verdad? Oye, oye, oye. Para los ascensores... Por si tengo que hacer más. Viene increíble esta lana. Gracias. Gracias por el regalo. Vale. Tengo una manera de vengarme que no es batallar directamente. Escucho un enderman. Oye, ¿por qué esta gente revienta tanto? No comprendo, ¿eh? En verdad. ¿Pero cuánta lana hay aquí? Bueno, esto puede ser 40 ascensores. Nada. Ala. Va para mí. Esto de recuerdo. Vale. Va esta lanita para mí. Y... Me encanta, me encanta la lana, ¿eh? Buah, 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 buah. Lana blanca también, que se puede tintar. Perfectísimo, perfectísimo. Este hombre está ahí atrapado. Yo creo que esto es suficiente lana ya, ¿no? 164 y 22. Hay que ser avaricioso. Pues vamos a vengarnos de la manera que yo mejor me sé. Sí, sí, sí. Estáis viendo correcto. A ver si puedo matar a este ender, por cierto. Please. Dame una ender, porfa. No, nada, macho. La gente. ¡Aja! Vaya, 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 vaya. Con que vosotros os metisteis conmigo, ¿eh? ¿Sabes qué es lo malo de una casa de madera? Pues que se puede quemar. Sería una pena que la venganza se sirviera en un plato frío, ¿eh? O caliente. ¡Ay, qué me quemo! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! A ver, con respeto. Cariño, hombre, con cariño. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué arda, qué arda! No promuevo el ser pirómano, ¿eh? Esto es una manera de vengarme mía. Mía y solo mía. Más, más. Me he tirado. Estoy incendiado, ¿eh? Vaya, vaya, vaya. ¡Uh! Parece que ha llegado vuestro momento, ¿eh? La venganza de Adri Rubik. Se propague, que se propague. Se propague. Ahí, ahí, ahí. Que aprendan, que aprendan. Yo creo que esto se puede considerar victoria, ¿no? ¿No ha acabado con ellos directamente? Pues no, la verdad. Mira, míralo ahí, míralo. Sí, fui yo el que lo hice. Fui yo. Uf, casi me mata igualmente, ¿eh? Esta gente está fuerte, está fuerte. Mira, tengo pan. Sirve. Esta gente está fuerte. Ahí, ahí, ahí. La verdad. Esto lo llamo yo venganza, ¿eh? Sí. Fotito. La espada. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito cuando, cuando te vengas. Por acabar conmigo en su momento. Hay que tener cuidado ahora. Vaya. Vaya. Voy a hacerlo bien, pero no pude. Toc, toc. Adivinad quién es. Es la hora de vengarme. Otras, como vengan, sí que me revientan. Soy un pirómano. Ostras. Qué viene, qué viene, qué viene. Pasa por aquí, pasa por aquí. Ah, ja, ja. ¡Ostras, qué vienen! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ay, cerdito, ayúdame! ¡Oh, sí, aquí viene! ¡Ay! ¡Dejadme! Que no he sido yo, ¿eh? Ah, ya se fueron. Ah. Míralos ahí, míralos ahí. ¡Vente, vente! ¡Ostras, qué es inteligente! ¿Qué es inteligente? Es inteligente, es inteligente. Bueno, bueno. Por ahora no lucho, ¿eh? Para nada estoy huyendo. Bueno, se puede quemar el bosque. No había pensado yo eso. No creo que se queme, ¿no? ¿Verdad? Porque solo se quema la madera así que se choque. Araña, déjame en paz. Ahí está. Pues nada, mi venganza. Conseguida. Aquí fue donde guardé mi caballo. Aquí fue donde morí yo tantas veces. Donde perdí mis cosas. O aquí. O en este sitio. Uy, aquí había abajo mis cosas. Ah, que había una planta baja. Vaya. ¡Ay! ¿Pero cómo? Curioso, curioso. ¿Y qué hay aquí? Ah, había uno allí. Bloques, bloques. Necesito bloques. Por si viene. ¡Uf! Es un yinke. A mí. Hola. La robadita. Está un poco roto, ¿eh? No te digo. Lava. Parece que se me ha ocurrido una brillante idea. Ostras. Está empezando a propagarse el fuego aquí abajo, ¿eh? Vaya. Sería una pena. Para empezar, voy a quitar todo lo que tengo aquí que no quiero. Ahí está. Estos bloques, por si acaso. ¡Ostras! ¡Ostras! Se está liando, ¿eh? Se está liando, ¿eh? Uy, hola. A lo mejor aquí estaba lo bueno. Vaya, con que aquí estaba lo bueno, ¿eh? Entiendo, entiendo. Lo tenían en la planta baja. No había pensado yo que había una planta baja. Vaya, pues... Bueno, estoy un poco como... Como que no puedo salir, ¿no? ¡Ay! ¡Ostras! Me da el arquero de fuego, tío. Porque se está liando la cosa. Vale, vale, vale. Pensé que había aquí una planta. A ver, a ver. Voy a dar la vuelta. Aquí hay más cosas. Aquí habrá algo, ¿no? Dentro de ellos. Serán así de... ¡Ostras! Me muero. ¿Qué hay ahí? ¿Esto? ¿Esto? Pero esto solo es así, ¿no? Esto me extrañé que sea solo así, ¿no? Ah, esto es para encarcelar, a lo mejor. Claro, tiene sentido, tiene sentido. Y de verdad, me encanta este mod. Cuidado. ¡Ostras! ¡Dios mío! De la que me he librado. La verdad es que ahí he batallado un verdadero PvP, ¿eh? ¿Use habla? Hay ahí, que se queme. ¡Ostras! ¡Que viene a vengarse! ¡No! ¡No! ¡Qué asco! ¡Mis cosas! ¡Mis cosas! ¡Que no tengo experiencia! ¡Ay, que no tengo experiencia! ¡Ay, ay, ay! ¡Que no tengo experiencia! ¡Experiencia, experiencia! ¿Cómo consigo experiencia? ¿Cómo consigo experiencia? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, mis cosas! ¡Ay, mis cosas que se me queman! No me lo puedo creer que voy a perder las cosas allí. Esto no puede ser verdad. 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 Experiencia. ¿Cómo consigo experiencia? Adri, piensa. Adri, piensa. Necesito comida. 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 Una manzana, por si acaso Siento una espada Armadura La que haya, esta misma, perfecto Experiencia, por favor No voy a volver a perder las cosas, eh Me niego, pero vamos Rotundamente a perder otra vez las cosas Vale He muerto ahí No, abajo, es abajo Vale, como escalo Y yo dejé para escalar algo, ¿no? Ay, Dios mío No lo puedo creer, tío Como ser así de pringado Y está Por aquí, por aquí Aquí, 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 aquí No, no, no Vale He recuperado mis cosas Buah, chaval Casi muero, eh Bueno, o sea, sin morir ¿Cómo casi muero? Si es que morí Míralo Desamparado Foder Y me mataron otra vez Me cago en todo ¿Cómo puede ser tan pringado? Bueno No puedo ser Más pringadete A ver, por lo menos Sé que no pierdo las cosas La muerte, tío Qué asco Y de verdad Que tenía resistencia Pero esta gente Está mamada, eh Menos mal Que metí el mod De De esto Que es que si no Venga, va No me lo puedo creer Uf Que me rompió Ser humano Es el único que puede Atropezar dos veces Con la misma piedra ¿Verdad? Un cerdito Uy, comida Vale Mira Si aguantaron los cofres Ah Pero ahí hay uno Tengo un poco de miedo Voy siendo ¿Y mi mochila? No me lo puedo creer Mentira, verdad Esto es totalmente Incierto, verdad Me están tomando el pelo No, no he perdido La mochila, verdad No, no, no Puede ser que yo Haya perdido la mochila ¿Verdad que no, Adri? ¿Verdad que la tienes ahí? Lo que pasa es que no estás viendo Perdido la No he perdido la mochila, ¿verdad? ¿Qué tenían la mochila, tío? No me acuerdo No tenía cosas El sitio no me trae nada más que desgracias La verdad No es por vuestra culpa Mi arco, tío Ah, no, está aquí No, mi flecha Tenía un montón de flechas Todo por vuestra culpa, tío Como os odio a ser aldeanos Como os odio No He vuelto a perder cosas Es que no aprendo Encima los cofres están vacíos Venga Dame una alegría Esto es increíble, macho He vuelto a perder las cosas Bueno, todo no Pero No sé si tenía algo importante No me acuerdo, sinceramente Carbón Ah, ¿sabéis qué me di cuenta el otro día? ¿Qué se puede hacer? Mira Puede ser un paintbrush Para pintar Pero No tengo pintura Toma, te pinto la cara Pero que no sé para qué sirve Yo pensé que era una escoba Bueno, necesito tintarlo No tengo tinte, ¿verdad? No No tengo nada ya Estoy triste Yo pensé que era una escoba, ¿eh? ¿Y esto qué hace? Advance chimps Ah, no puedo poner el mod en concreto Ah ¿Cómo puedo pintar algo? Ah, para pintar los bloques A lo mejor, ¿no? Me metas a saber dónde está eso La verdad Un poco complicado Advance Ah, aquí Advance chimps Ah Yo tengo uno de estos en casa Ah, pero este no es Esto ¿Esto qué hace? Uy, va Fidra lunar Ah, roca Stone chimney Pero pinbrus Están pintando Bueno Ay Quitarlas muertas De verdad Este sitio No me traen Nada más que desgracia En serio El monchilano se me ha quedado por aquí Suelta así como Como si fuera Hubiera sido una broma Ah, ahí no llego Venga, va Me la voy a jugar ¡Ostras! Me ha quedado un poco Limité Si no está mi mochila por ahí La habré tirado Y no me habré dado cuenta ¿Y mi cubo de agua? Ah, está aquí ¿Está en algún lado? Ya va Que ni nada Pues que se queme Me alegro Sí, tío No me ha dado Más que problemas Macho Es que de verdad Es venir aquí Y ya Me llevo el trigo Ala Es venir aquí Y ya Y pasan cosas malas Yo no vuelvo más Ala Voy a quitar hasta la de mazmorra Venganza Ala Esto para mí nunca existió Ha sido una venganza Agridulce Mochila La toca hacerme una nueva De verdad De verdad Me quería mi casa, tío Voy a mi casa Bueno A lo mejor Para gracia Para mí no Mísero Se queme Ala No voy a saber nada No voy a casa Casa Ah Esa de, ¿no? Lo voy a subir a casa Oye ¿Se la puede quitar el marcador? Pasa Voy a quitar esto Oye, que no puedo subir Ah, porque se quita Ah, vale Que está aquí la otra Vale, vale Me había asustado, macho Es que ya asustó Todos malas noticias Ya tengo cobre Haciéndose, por lo menos Pues nada Para el siguiente Haré la La backpack La mochila Así es Bueno, por lo menos Tengo todos los materiales Que se va a hacer Uh Que filtros Ah, pues mira Ya sé que hacer En el siguiente episodio Oye No hay mal Que por bien No venga No tengo Ni pechera Qué desastre Qué desastre Tengo dos yunques Ah, no Si no tenía ninguno Tengo un yunque Toma Pues espero Que os haya Dado este vídeo Aunque Había una cosa Para hacer Espérate, espérate Antes Antes de Tenía ronca También Voy a hacer esto Y esto ¿Qué hace? Si me nea Esto si lo pongo aquí Vamos a ver el humo Por ahí Anda Mira Para que no me llene Todo el humo Eh, por Dios Mira ¿Esto lo limpio O algo? ¿O qué? ¿Qué hago con esto? Lo limpio, ¿no? Un poquito Lo acaricio Genial Perfecto Pues nada Espero Que os haya gustado El día de hoy Ha sido Un intento de venganza Bastante malo Voy a guardar experiencia Porque me voy a lanzar Cada episodio Me voy a lanzar Para practicar Mi waterdrop Ah No tengo la mochila Es verdad Bueno Espero que os haya gustado El videazo Del día de hoy Así que Un saludo a todos Y Adiós Me cago en